Intro Yo guys, hola que tal Como estan bienvenidos y estamos de vuelta En el canal y en esta ocasión Vamos a hablar un poquito acerca de Infinite Warfare, acerca de Infinite Warfare Pshh, asi chicos la verdad es que Me quedé impresionado con esto, osea No se, no se Se me fue, se me fue la cabeza Porque estaba pensando en esto Como puede ser que en Algún trailer hayan tantos Dislikes, no es normal esto Les estaré dejando por aquí unas Pantallazos, pshh, les estaremos Unos pantallazos acerca de todas las De todos los trailers que han salido de Call of Duty Y la verdad es que no tienen nada, absolutamente Nada relacionado con esta cantidad De dislikes, porque hablan tanto dislikes En este video, allí esta la curiosidad Resulta ser que algunos Algunas pues personas de la saga Resulta ser que youtubers estaban hablando de que ese trailer Y que este juego iba a estar muy relacionado Con Call of Duty Ghosts, como ya saben La entrega de Call of Duty Ghosts no dejó mucha No cumplió muchas expectativas De las que habían, por lo tanto la gente Desilusionada pensó que iba a ser Totalmente igual al Call of Duty Ghosts Por lo tanto la gente se quedó pensando Y dijo, no, no vamos a darle dislike No me gusta porque esto pues va a ser Relacionado con Ghosts Cosas relacionadas con ese tipo de Quejas de la gente Fueron cosas que engañaron a la gente Pues a querer confiar en esto A quererlas engañar Y la gente pues obviamente se dejó engañar Y lamentablemente hubieron tantos dislikes Por eso mismo También el hecho de que algunas cosas No cumplieron las expectativas en el trailer Como ya es el hecho de que algunas cosas Eran robadas de otros trailers No eran robadas Sino que algunas cosas ya salían En el Call of Duty anteriores Como ya es el hecho de que La verdad es que no sé por qué A la gente no le gustó tanto ese trailer Yo mínimo pues vería No sé Un 10% de los likes En dislikes La verdad es que no es tanto Para que no les guste a la gente Yo sé que la gente A veces esperaba más Pero bueno Esto ya es como una brutalidad O sea Ver tanta cantidad Tremenda cantidad de dislikes Que puede que este juego Lo cancelen Puede que este juego Lo cancelen Por el mismo hecho De esto Que les había comentado anteriormente Puede que este juego Lo cancelen Por el simple hecho De que a la gente No le cumplió sus expectativas El trailer Eso es capaz de todo Activision Y volverlo a tomar Y volverlo a hacer Desde cero Lo cual puede que pudiese Llegar a pasar Si hay una tremenda cantidad De dislikes Y no hay apoyo En Activision Y no se había apoyado Pues Infinity War Para seguir Haciendo más trailers Como este Así que pues bueno La verdad es que estoy Bastante impactado Con todo esto Que ha estado sucediendo No sé No sé Sin palabras Les comentaba No es tanto Para que lleguen Una cantidad tremenda De dislikes Yo puedo sospechar Que alguna gente Algunos maliciosos Usaron bots de YouTube Para dar dislikes Hay bots maliciosos De YouTube Para dar dislikes Por si no lo saben Lo mismo me pasó En el video anterior En algunos videos Me han hecho Algunos suscriptores No sé la verdad Donde los saca Pero la verdad Es que si existen Son multicuentas Y a veces los usan Los suscriptores Puede que también Hagan lo mismo Pero los compren Compré multicuentas Y comienzan a dar Dislike a los videos De la gente Por lo tanto Esto puede ser Un motivo Por el cual Este video Tanto quiere tantos dislikes La verdad Estoy completamente No sé Ningún Ningún video Había tenido tantos dislikes De Call of Duty Sobre todo cuando es Un Infinity Warfare Es algo innovador Va a ser algo Algo que la verdad Esperamos bastante nosotros Yo no sé No sé Se lo dejo a su decisión Y aquí en los comentarios Déjame por qué piensan Que no Debería de Por qué piensan Que tiene tantos dislikes Este video Y por lo menos chicos Espero que les haya gustado El video Si más que decir Yo soy su amigo GallosGamer Estuvo un poquito cortito El video Cinco minutitos De video No como tres videos Tengo tres minutos De video Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!